Y ahora ya estuvimos en Bariloche hace un ratito, vimos ese día espléndido. Ahora nos vamos a Mar del Plata, que también se prepara para un super fin de semana lleno de turistas. Estamos en línea con Daniel Villalba, él es periodista precisamente de Mar del Plata. Daniel, ¿estás por ahí? Muy buenos días, ¿cómo estás? No, no, vamos ya. Ok. Gracias, sí. A ver, te escuchamos, tengo unos retornos, a ver. A ver, Daniel, ¿nos escuchamos? Acá no tenemos... Perfecto. Ahí está, ahí está, Daniel. Bueno, contame, contame cómo está Mar del Plata, la ciudad feliz. Gran, gran sorpresa en la ciudad feliz porque las primeras reservas hablaban del 50%, te puedo decir, el día martes. Y hoy que comenzó ya la vigilia de este fin de semana extra largo, ya tenemos un 75% confirmado por parte del EMTURIC en los hoteles. Pero después están los alquileres en los espacios costeros hacia el sur, que ya superan el 80%, hablamos de cabañas y hablamos de chalet, como también en la zona norte. La zona sur porque está de moda y está muy bonita, mucha actividad nocturna, lo cual llama al turista que está llegando a la ciudad a volcarse a esas actividades, muchas actividades culturales, lo cual hace que la ciudad tenga vida en los cuatro puntos cardinales. Y a la noche, a la noche hay un sector de las cervecerías que descubrieron que trayendo el segmento de la cumbia están llevándose muchísima gente que quiere ir a cenar. Entonces, se armaron unos combos, unos combos muy interesantes, en los cuales tenés música en vivo con grupos de primera línea. Vamos a tener a la bomba tucumana entre ellas este fin de semana. Pero a la vez podés disfrutar de unas ricas cuestiones gastronómicas, tanto de autor como la gastronomía natural. Y por ahí encontrás algún choripán dando vuelta, pero se ha volcado mucho la gente hacia ese lugar. Un sector de hotelería que descubrimos en el mes de enero, acá en la ciudad de Mar del Plata, cuando se inauguró un point costero en Colón en la costa, es la gente VIP que está llegando a la ciudad, un sector que nosotros no lo teníamos en cuenta, que es de una aplicación mundial, la cual tiene el 95% de reservas hasta junio. ¡Epa! Y se cotiza todo en dólares. Nosotros eso no lo vemos, pero muy bien. Daniel, es muy interesante esto que estás contando, porque Mar del Plata aparentemente entonces está recuperando muchos públicos que había perdido a manos de otros balnearios, el público joven, por ejemplo, ahora los últimos veranos realmente de chicos que eligen Mar del Plata para ir con amigos, disfrutar la noche, también la playa. Ahora esto que estás contando, alto poder adquisitivo también, que había que últimamente, hay que decir, elegía otros destinos. Hay una movida importante. Exacto. Fíjate que el contrapunto de Mar del Plata era, vamos a decir, allá Pinamar, GES, el Cariló, pero ahora lo tenemos acá. Lo tenemos en la ciudad, en estos edificios inteligentes, vamos a decirlo así, porque están llenos. Nosotros a la noche, cuando hacemos el paseo costero a veces con mi esposa, vemos que está todo ocupado. Por ejemplo, las Torres Pélix, que en un momento se decía, ¿quién va a comprar acá? La Torre Pélix está a la noche preciosa, iluminada, y te da que pensar, ¿no? Bueno, ¿cómo está el día hoy allá? ¿Está lindo, está frequito? Hoy está gris. Hoy está gris. Bueno, bueno, va a mejorar. Pero hace calor. Ah, bueno, eso es importante. Con el geste de la juventud de la zona sur, tuvimos unas desgracias en el verano por el tema de consumos, pero los jóvenes han invadido con ese segmento de la electrónica, la cual ha crecido exponencialmente. Tal es así que ganaron un estrella de marco. Bueno, desde acá, desde Buenos Aires, están saliendo cantidad de autos para allá. Ya están las rutas bastante desbordadas, así que seguramente en unas horitas ya va a estar Mar del Plata repleta de gente y seguramente toda la costa atlántica. Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Chicos, a ustedes, gracias por esto. Te digo que la docena de facturas en Mar del Plata la conseguí a 1.800 pesos. Vamos. Así que hay que caminar. Hay que caminar y aquí en Mar del Plata a comer facturas. También, también. Dos lugares muy buenos. Olvidate del tradicional. Justo al lado del tradicional tenés uno que te la vende a 1.800. Bueno, ha notado, ha notadísimo. Muchísimas gracias, Daniel.